Saludos seres de luz, reciban en este momento con nosotros el siguiente mensaje de nuestra querida hermana en luz, Mira del Alto Consejo Pleiadiano. Saludos, soy Mira del Alto Consejo Pleiadiano. Les hablo hoy con sincero amor y gratitud. Te mostramos el camino a la resurrección de toda la vida en la Tierra. En efecto, estáis en un proceso de rápida ascensión. Este se ha acelerado porque habéis pasado muchas pruebas y ahora estáis listos para vuestro hermoso nuevo mundo. También sabemos que muchos de ustedes han afirmado estar en la Tierra en este momento y les ha pasado factura. Estás cansado y te mereces algo mucho mejor. Las viejas reglas ya no se aplican y vivirán bajo nuevas reglas y principios de conciencia superior que sanarán sus corazones y los ayudarán a vivir en alegría y abundancia. La vida en la luz es edificante. Vivir de esta manera hace que tu corazón cante y tu cuerpo se eleve cada minuto que estás en la Tierra en la nueva realidad. Es como si tu alma bulliera de alegría y bulliera en una nueva creación llena de sorpresas y magia. Te comunicarás en muchos niveles diferentes, interna y externamente. Las respuestas a todo fluirán hacia ti y serás guiado a los reinos de la verdad, el amor y la luz. No hace falta decir que te deshaces de lo viejo y lo viejo se deshace de ti. En todos los sentidos prácticos, ya no necesita el anterior. Su apoyo es siempre su fe en la fuente y su confianza en que todo se solucionará. En muchos sentidos, la vida se volverá más fácil y más natural. Serás más fuerte y más poderoso de lo que nunca supiste que podrías ser. Defenderéis la luz, el amor y la verdad que serán inquebrantables. Nadie dictará tu vida en el nuevo mundo. Todo saldrá de tu corazón porque vivirás en la luz. Has dado grandes pasos y esto es lo que te permite convertirte en quien realmente eres. Deberías estar orgulloso de ti mismo y de todo el trabajo que has hecho para llegar a este lugar ahora mismo. Eres respetado y amado. Tienes muchos seguidores de todos los reinos de la luz, incluidos los galácticos, ángeles y arcángeles, maestros y toda tu familia espiritual. Muchos están aquí ahora y las celebraciones ya se están llevando a cabo. Eso debería decirte que tan cerca está. Les pedimos que confíen en el proceso, que sepan que el creador está a cargo y que todo es parte del plan divino. Tendrás sorpresas. Todo esto es por el bien de la vida en el planeta y de toda la creación. Te amo y te mando magia, regalos y milagros. Te enviamos muchas bendiciones y amor. Mensajes celestiales.